Ella sabía lo que quería, ella sabía que lo tendría El yo ya estoy fue el detonante, y el amor los ganó con talante Fueron momentos de amor intenso, fueron pasiones de grandes momentos Ni la distancia les importaba, ni lo imposible les arretraba Nació el amor otra vez, venció el amor otra vez Ganó el amor otra vez, perdió el no puede ser En cada encuentro había vida, en cada encuentro calor inmenso En cada estado todo crecía, un amor ciego en cada día Pero la vida queda sorpresa, acabo dando a todo la vuelta Se fue apagando por parte de ella, se fue muriendo la bella estrella Música Nació el amor otra vez, venció el amor otra vez Ganó el amor otra vez, perdió el no puede ser En cada encuentro había vida, en cada encuentro calor inmenso En cada estado todo crecía, un amor ciego en cada día Pero la vida queda sorpresa, acabo dando a todo la vuelta Se fue apagando por parte de ella, se fue muriendo la bella estrella Nació el amor otra vez, venció el amor otra vez Ganó el amor otra vez, y perdió el no puede ser Perdió el no puede ser Perdió el no puede ser Perdió el no puede ser